hola soy la mujer maravilla tú como te llamas encantada de conocerte querida personita y dime sabes lo que es un superhéroe que bien yo soy una super heroína tengo muchos poderes y habilidades únicas pero mi verdadera motivación es hacer del mundo un lugar mejor y proteger a los inocentes de la injusticia dime una cosa es que los superhéroes tenemos miedo a no pues claro que sí tenemos muchos miedos la valentía no es la ausencia del miedo sino es la capacidad de seguir adelante todos enfrentamos desafíos y miedos en la vida pero lo más importante es recordar que siempre tenemos la opción de enfrentar nuestros miedos con determinación y coraje bueno me tengo que ir ha sido un placer comunicarme contigo si tú quieres vuelve a llamar en un rato adiós